Son chicos de pueblos, sí, de pueblos andaluces, de menos de 20.000 habitantes y todos tienen una misión en común, difundir el potencial del uso de Internet y las nuevas tecnologías entre sus vecinos. Yo me considero una mujer rural, jamonera, con mi trabajo como dinamizadora en mi pueblo, en Trevelez, que es un pueblo muy chiquitito, en la Alpujarra de Granada. Porque María José, efectivamente, es uno de los 800 dinamizadores de la red Guadalinfo, un proyecto autonómico que comenzó con la modesta intención de enseñar a los andaluces de los pequeños pueblos a desenvolverse con un ordenador e Internet. La red ha madurado y con ella sus alumnos, representantes ahora de un perfil emergente en las zonas rurales, el del emprendedor tecnológico. Son proyectos de abajo arriba, liderados por la gente de los municipios y nosotros lo que pretendemos es, a través de la tecnología, acelerar todo el proceso para pasar de una idea a un proyecto. Proyectos como el de María José, que desde su pequeño pueblo de la Alpujarra ha logrado llevar sus jamones a buena parte de Europa gracias a esas nuevas tecnologías. ¿Qué es para ti ser más digital? Pues dejar de ser invisible, ¿no? Hay muchísimas iniciativas, yo conozco gente que tiene muy buenas ideas, pero no pueden quedarse allí en la Alpujarra nada más que para ti, para mí, en petit comité. Tienen que salir al mundo, arriesgar, aprovechar las herramientas que tenemos para decir aquí estamos, oye, y creemos en nosotros mismos. En este encuentro anual, Guadalimfo y sus dinamizadores celebran sus 10 años de vida. Tienen más motivos los 800 proyectos de innovación social que han ayudado a desarrollar.